Muchas gracias a todos por apoyar este viernes por la tarde a esta tarde especial. Para mí muy especial porque estoy rodeada de amigos y especialmente Juan Jacinto Mundial para mí es uno de los grandes escritores del cuento actual. Así que sin más, comienzo con la presentación. Los primeros pasos de esta presentación me llevan directamente a la tarde impresionante trayectoria de este autor malagueño nacido en 1964 que pulsó su licenciatura y doctorado en filosofía en la misma universidad que hoy le dan sus puertas para que ilumine este cantine con su reposada, sabia y honesta visión sobre ese género fascinante, tan amabilizado como comprometido como es el cuento Orlando Corte. Y es que Juan Jacinto Mundial Rengel sabe mucho de esto que llamamos cuento, no solo porque ha sido responsable directo, antólogo, de dos de las grandes antologías publicadas en castellano sobre ficción literaria, Ficción Sur, editada por Traspiés en 2008, un título que recoge una selección de cuentistas andaluces actuales y perturbaciones, editado en 2009 por Salto de Página, un volumen sobre la narrativa fantástica española. A esto hay que sumar la producción propia, que es donde Juan Jacinto deja a los lectores sin resuello, pues es ese tipo de autor que busca al lector activo, comprometido, es decir, ese lector que se identifica rápidamente con la ficción de extensión más breve. Con una de las voces más singulares y profundas del territorio narrativo actual, Muñoz Rengel irrumpe en 2006 gracias a la publicación de 88.000 Lein, publicado por Aluri en 2006, para sacudir literalmente los cimientos del panorano ficcional con la publicación de Dimecánica y Arquimia, editado en 2009 por Salto de Página, uno de los títulos que mejores críticas ha conseguido en los últimos años, más premios ha recibido y, sobre todo, lo realmente importante, que consigue, página tras página, incorporar lectores a la nómina de seguidores de Muñoz Rengel. Pero cuando creíamos que la trayectoria profesional de Juan Jacinto, Muñoz Rengel, terminaba aquí, nos equivocábamos. Como si tuviera la capacidad para clonarse, duplicarse o qué sé yo, Muñoz Rengel tiene tiempo para dirigir el programa Literatura Breve, de Radio Nacional de España Radio 5, así como conducir la sección de relato del programa El Ojo Crítico de Radio 1. Y, para terminar, si recordamos aquella frase que decía algo así como que la literatura fantástica no es más que la conciencia intranquila del siglo XIX, podemos afirmar en este siglo XXI primerizo, desde el corazón de un caos abstracto, que Muñoz Rengel es esa conciencia intranquila, empeñada en señalar a la realidad, a través de la arma más eficaz y poderosa, la creación literaria, la ficción narrativa, el cuento, ni más ni menos. Y es que no debemos olvidar que el filme fantástico, a pesar de los intentos fallidos por diseñar la realidad de mí mismo, aparece en un momento de la historia de la humanidad, en la que una serie de autores comienza a mostrar que esa parte de nosotros es de distancia de lo estrictamente racional, comienza a indagar en aquello que no puede solucionarse con la razón. Razón, realidad, búsqueda, existencia, cuestiones que Muñoz Rengel, vestida con precisión de cirujano, a través de cada uno de sus cuentos. Así que, sin más, agradeciendo su presencia esta tarde, les dejo con Juan Jacinto Muñoz Rengel. Buenas tardes. Bueno, pues, primero, los agradecimientos que estuvimos viviendo en la mesa, y así me sentimos demasiado, muchísimas gracias a las autoridades, a los organizadores, que le pidáis por este festival de cine fantástico, que poco a poco vaya fuera de la ciudad, de la provincia, y que un poco está un tema de referente nacional, y sobre todo para la gente que sale en la gente más allá del cine en sí, como comentaba Sara, creo que se trata de sí un poco que se mueve en este clima, ¿no? Bueno, como hoy vamos a estar aquí esta tarde, viendo el efecto más narrativo, más literal y de género fantástico, por supuesto que siempre se está viendo, pues, estar hablando de cómic, o de otras cuestiones, es decir que, de alguna manera, hay muchos ojos puestos en este festival de la escuera, así que felicidades, muchas gracias también a Adelén, muchas gracias sobre todo a Cristina por la presentación especialmente generosa que acaba de hacer, y, bueno, mil gracias también por venir, porque en efecto es muy difícil a veces convocar a gente, sobre todo cuando en una ciudad como es Málaga, al mismo tiempo se están realizando muchas actividades de orcio y de cultura, pues, en lo que voy a decir, con la gente y llegamos a los ojos, ¿no? Y claro, y a este respecto, venía yo pensando hace un rato en el general, lo que siempre se piensa en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Con qué tipo de público me voy a encontrar? Porque depende mucho de los asistentes lo que se puede llegar a decir, ¿no? Entonces, le estaba preguntando un poquito a Cristina, yo, hombre, sé que hay filólogos, pero hay un poco de todo, ¿no? Hay gente de muchos intereses diversos, y a David nos hemos quedado casi sin tiempo, porque hay un corto a las siete o a las siete y algo, así que yo ni hago muchas cosas que decir, tenemos un público muy heterogéneo, y yo tenía que ser muy conciso, muy rápido, y a lo mejor me acelero. Entonces, le voy a dar permiso de hacer ya a Cristina para que me interrumpa las veces que quiera, y así cumplimos lo que hemos dicho, y va a ser una conferencia dialogada, ¿no? Entonces, bueno, venía a hablar un poco de literatura fantástica, pero en concreto del cuento fantástico español, y el cuento fantástico español actual, ese sería un poco, realmente, el lector de todo lo que voy hablando, ¿no? Pero claro, entonces hay que definir muchas cosas, ¿no? Hay que definir lo que es la literatura fantástica, y luego hay que ir acotando el cuento, y luego hay que ir ubicando la enxicaña. Voy a hacerlo como he dicho de una manera un poquito acelerada, pero espero que más o menos empiece a aplicar. Quizás lo primero de todo sería aclarar que, cuando se habla de literatura fantástica, no se está hablando, o al menos no necesariamente, de dragones, ni de literatura tipo Tolkien, ¿no? De literatura que transcurre en otros mundos, donde hay otro tipo de seres, y que son mundos que no tienen nada que ver con el mundo. Cuando se habla de literatura fantástica, realmente, nos estamos refiriendo más bien al fantástico cotidiano, a un fantástico mucho más rentado por casa, un fantástico mucho más apegado a nuestra realidad. También se habla muchas veces de realismo fantástico, ¿no? ¿Por qué hago esta distinción? Porque hoy día, de repente, se ha puesto un poco de moda eso que también se llama fantasy, que es la literatura de fantasía épica, donde hay batallas, dragones, y hay un entorno medieval. Pero eso es otra cosa que no pertenece a nuestro mundo. Me refiero a que la Tierra Media de Tolkien no está en este planeta, ¿no? No tiene ubicación geográfica, ¿no? Entonces, es otra cosa. Y, en el fondo, quizás es una de las explicaciones de por qué cierta crítica literaria ha relegado la literatura fantástica a un segundo plano, ¿no? Parece que es un subgénero, a veces para determinados críticos, pero porque se confunde. En realidad, el problema es que muchas veces el crítico no sabe ni siquiera nada del objeto que tiene que implicar. Entonces, se confunde porque la literatura más del tipo Tolkien es una literatura claramente de evasión, de entretenimiento. Es una literatura que intenta extraerte del mundo para llevarte a otro mundo y para que te olvides durante un tiempo. Hay otras funciones, quizás serias, de fondo, pero, en principio, es literatura independiente de evasión. Sin embargo, la literatura del fantástico cotidiano o del realismo fantástico sería esa que practican Borges, Cortázar, Kafka y tantos grandes autores que no creo que ningún crítico a estas alturas se atreviera a tachar de nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que es, a veces, falta de conocimiento real de qué consiste el género. Y algunos se están preguntando ¿y cuál es la diferencia? Bueno, pues voy a dar una rápida definición. En principio, lo que se entiende por el fantástico cotidiano, un realismo fantástico del que vamos a hablar esta tarde, es ese género que, reproduciendo en nuestro mundo, por lo tanto, en nuestro contexto de realidad, introduce en él una especie de anomalía extraordinaria, una anomalía inexplicable por la ciencia, una anomalía que se salta a las leyes de la naturaleza y que, en el fondo, lo que busca es transferir la realidad y cuestionar la realidad. Es decir, tenemos un contexto realista donde se utilizan incluso mecanismos de desimilitud. Si alguien piensa en los relatos de Borges, sabrá que muchas veces el personaje central de Borges es el propio Borges y cuando Borges está descubriendo de la leyes, que es el punto que contiene todos los puntos y lo está descubriendo debajo de una escalera en una calle de Buenos Aires que existe, al poco alguien lo llama y lo llama Borges, dentro del relato. Y te quedas diciendo, pero bueno, entonces Borges estaba allí. No, no estaba allí. No puede estar descubriendo ni la leyes, ni el libro de arena, aquel libro que tenía páginas infinitas, ni nada de eso. Pero es un mecanismo de desimilitud para introducirnos en una representación de nuestro mundo y de esa manera crear un mayor contraste cuando aparece la anomalía. ¿Por qué tiene ese interés el escritor del relato fantástico de introducir la anomalía dentro de nuestro mundo? Porque en el fondo eso le va a permitir mantener un pulso con nuestra idea de realidad, con nuestro paradigma de realidad. Realmente lo que hace es ver cuáles son los límites. Nosotros hemos construido una idea de realidad que va variando por los años. Si hubiera más tiempo me pararía un poco aquí porque es importante ver cómo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX se ha ido transformando nuestro paradigma de realidad con autores como desde Nietzsche en el XIX como Freud, Marx y una serie de autores dentro de la filosofía Foucault dentro de la filosofía de la ciencia Kuhn-Fellerave Darwin también que desplazó al hombre del centro Freud directamente nos relegó o sea cogió el yo y lo pasó en segundo plano y puso el subconsciente encima de todo eso y yo sé que era una marioneta de subconsciente pero Darwin hace lo mismo coge y desplaza al hombre del centro dentro de la ciencia pues imaginaba con una teoría de la relatividad primero y después con la física cuántica el principio de incertidumbre Heisenberg todo esto desde distintas disciplinas ha hecho que nuestro concepto de realidad se parmale y entonces el escritor actual ha encontrado el infilo porque realmente el género fantástico siempre tenía unos tópicos bastante limitados ¿no? pero lejos de agotarse que parece que se van a agotar en el siglo XX y se fue todo ahora en el XXI han aumentado porque las posibilidades de introducir anomalías son muy superiores ¿no? ahora se pueden colar elementos extraordinarios desde cualquier ángulo por todos los intersticios se puede colar algo así cualquiera de nosotros el ciudadano de hoy duda de todo o sea nos hemos vuelto mucho más escépticos no tenemos condenar no hay certezas entonces nuestra realidad se ha vuelto mucho más precaria nuestro concepto de realidad y como venía diciendo el escritor fantástico con lo que disfruta de verdad es posicionando nuestro concepto de realidad entonces va buscando esas anomalías y las convierte en tema entonces eso sería voy a recoger otra vez la definición y la verdad completa esa sería la definición más completa introducimos una anomalía dentro de un contexto realista pero la anomalía tiende a ser una precisamente para focalizarla y convertirla en tema del relato y todo el relato funciona en torno a esa anomalía de acuerdo entonces el relato entero se construye como si fuera nuestro mundo y desde nuestro propio paradigma de realidad desde dentro lo cuestionan ¿vale? y uno puede decir ¿y qué ocurre si son varias anomalías? pues entonces ya empezamos a rozar otros géneros si tenemos un montón de anomalías desfilando por el relato empezamos a meternos en el realismo mágico ¿no? probablemente del realismo pasamos al realismo fantástico y del realismo fantástico al realismo mágico según vayamos o creando todo esto que son los límites de nuestra realidad el autor del realismo mágico ya utiliza la anomalía de otra manera porque al introducir muchas todos los que hayan querido a Gabriel Nefemar y a Rulfo y a otros sabéis que esas otras anomalías esos fenómenos extraordinarios pasan a un segundo plano y ya no son el tema ya son algo natural dentro de la emanación son algo natural para los personajes y entonces el objetivo deja de ser el mismo el objetivo en el primer caso era posicionar la realidad y era un objetivo intelectual ¿no? un objetivo de vértigo de provocar el vértigo y la actitud intelectual en el lector pero aquí la reflexión de la obra en realidad es más que ya es distinta porque ahora las anomalías forman parte del trasfondo y se vuelven decorados y entonces ya el objetivo es más estético es provocar otro tipo de sensaciones pero que no son tan importantes en cuanto a la trama sino más bien como fondo y por lo tanto como decorado si cambiáramos del todo con nuestro mundo y quedamos fuera nuestro mundo entraríamos en lo que académicamente se llama literatura maravillosa y que sería ese fantasy del que antes hablábamos ya sea otro mundo ya no es el nuestro y entonces los fines son más de evasión como venía a decir también no coinciden con nuestro mundo o menos siempre cosas coinciden porque en la tierra media hay gravedad y la gente pesa y tienen pasiones y se mueren y comen pero también hay anillos mágicos y puertas mágicas y gente que vive 300 años o mil años se les haga falta entonces fijaos como a veces la propia estructura de la trama de un relato de cómo concedimos un relato va cambiando tanto la reflexión como los objetivos del autor o sea al final dependiendo de cómo empleemos nuestra artillería nuestras herramientas narrativas vamos provocando distintos tipos de reacciones bueno esto un poco como introducción para definir la literatura fantástica que nos interesaba pero luego ¿qué ha ocurrido en España en concreto? en España lo que ha ocurrido es que a lo largo de la dinámica del siglo XX y buena parte de la segunda mitad la literatura fantástica ha estado completamente ausente al menos no era visible si se hacía alguna literatura fantástica pero no era visible porque la luz de literatura realista que ha caracterizado la narrativa española no permitía que se viera ¿no? ha habido autores de todo tipo desde Unamuno Wallinclan incluso Cardos que tienen algún cuento fantástico pero es algún texto accidental y cuando han tenido más de uno la crítica del momento lo tachaba de su literatura o algo así ahora si hay alguna antología por ejemplo se me ocurre la realidad oculta una antología que recoge esos cuentos del siglo XX que tenían un tema fantástico como para demostrar que sí que se hacía pero en efecto estaba un poco en un segundo plano sin embargo sí es cierto que a partir de cierto momento se empieza a recuperar un poco la cosa y lo que en Latinoamérica por ejemplo nunca fue un problema porque ahí estaban esos grandes que veníamos nombrando aquí empieza a resucitar empieza a resucitar pues quizá para mí los grandes autores vivos de generaciones anteriores que han tratado fantástico probablemente sea José María Merino que es del año 41 nacido en el año 41 o Cristina Fernández Cubas autor y autora viviendo en Madrid y Barcelona recientemente que son grandes maestros del fantástico hay otros quizá Pirate de Graja pero Pirate de Graja es más gótica un poco más oscura pero estos son los grandes que van habiendo camino a los que vienen después ellos todavía se tienen que enfrentar a malas traducciones de Edgar Allan Poe o de Maupassan y tienen que respirar en la librería de viejo y cosas así y me imagino que con los editores también tuvieron que luchar pero abrieron ese camino y luego la generación posterior la nacida en los 60 y la mía los de los 70 pues ya tenemos ese camino en lado y aunque veíamos más o menos a gente como Merino Cristina Fernández Cubas lo importante era saber que ya estaban ahí o sea que existían entonces mi generación ya ve eso como algo natural eso por un lado pero hay otros muchos factores que en España han hecho que el fantástico hoy esté viviendo un momento muy bueno al igual que el cuento y es que nos llegaron ya todas las traducciones de Maupassan de Loftra de Capta estuvo el boom latinoamericano con todos los autores que decíamos Borges Portaza Pierre Casares Silvino Campo Carpentier y todo eso ya formaba parte de nuestro cerro cultural esto estaba ya prácticamente en todas las bibliotecas pero por otro lado somos autores ya los más jóvenes que nos hemos guiado por la televisión y dentro de del medio visual pues desde la más que hemos tenido de muchos simbados que todos conoceréis como Mazinger Z la hormiga tomita o Cubiu o lo que sea que en el fondo o sea lo de Cubiu parece una tontería pero fijaos que esta cuadrilla siempre investigaba hechos fantásticos sobrenaturales lo de Mazinger Z era paradigma de la inteligencia artificial entonces eso estaba ahí desde la más centro de la infancia pero luego sobre todo creo que tuvo mucho peso para mi generación la anterior lo pudo visionar incluso antes porque la serie voy a decir muy antigua estaba más allá del límite o la dimensión desconocida sobre todo ese es el blanco y negro no sé si la recuerdan la dimensión desconocida que era un clásico del fantástico el fantástico como estamos definiendo hoy y luego dentro de la producción española tenemos historias para no dormir que también fue un mito todo eso estaba ahí en el cine ya ni voy a entrar pero por supuesto que es importantísimo no voy a entrar por la cantidad de directores que había que nombrar hoy día pero el cine ha hecho mucho también entonces claro mi generación lo ve de una manera muy natural entra a narrar hechos fantásticos sin casi percibir que lo está haciendo es decir empieza a contar una historia y no sabe a priori el autor si va a introducir un elemento inexplicable o no es decir un elemento que la ciencia de hoy la ciencia hasta donde ha llegado hoy puede explicar o no puede explicar lo va a hacer con naturalidad de hecho muchas veces se va a sorprender ante la pregunta cosa que antes no ocurría antes si se hacía se sabía que se estaba apostando y arriesgando y luego lo otro que ha influido muchísimo y lo veníamos diciendo al principio es el desarrollo del cuento corto en nuestro país el relato corto como género ha vivido una producción tremenda y probablemente lo veníamos documentando esté viviendo el mejor momento hubo una generación que es la generación de los 50 que es la de Ignacio el de Coa donde era el fraile y otros muchos que probablemente fueron los que empezaron todo esto empezaron a escribir cuento corto y fueron los que en este caso vieron un camino como esta otra dimensión del género pero luego ha habido una generación tras otra sin cesar nunca de publicar cuento y lo que ha ocurrido en el panorama nacional es que han surgido muchísimas editoriales utilizadas en relato corto como páginas de espuma probablemente es la principal pero también menos cuarto tules alto de página troco podemos enumerar muchísimas editoriales que están haciendo están publicando prácticamente solo relato corto al mismo tiempo hay incluso librerías especializadas en Madrid está de rosas amarillas que es una librería que se dedica solo al relato corto eso hace años era impensable hay publicaciones especializadas internet ha incluido mucho hay muchos blogs que son solo de relato corto con especialistas etcétera y luego pues premios bueno yo creo que desde todos los ámbitos quizá los talleres hayan tenido un papel también crucial en todo esto porque los talleres han sido generadores de lectores de relato corto no solo de autores que saben que la idea del taller en principio es que la gente escriba pero en el fondo también está creando lectores y lo que de verdad se puede trabajar bien en un taller es el género breve porque en un taller se trabaja de una semana para otra y para perder tiempo a leer en clase y para que se puedan trabajar las propuestas pues siempre se trabaja en este formato con lo cual ha habido un agujo total del cuento dentro de España ¿qué repercusiones tiene eso para el fantástico? o sea ¿cómo unimos las dos cosas de las que venimos hablando? la literatura fantástica y el cuento pues bien desde mi punto de vista el cuento es un caldo deportivo excelente para el fantástico porque mantener una hipótesis fantástica esa anomalía de la que hablamos antes durante 300 páginas es complicado a veces si la hipótesis es muy radical se puede hacer casi imposible hay cosas que no se pueden mantener por 200 páginas mientras que en el cuento casi cualquiera puede arriesgarse casi cualquier escritor de cuento puede arriesgarse voy a probar con una hipótesis fantástica ¿por qué? porque dentro de 10 páginas si se acaba el mundo lo cierro ahí y la conclusión es que el mundo ha desaparecido o el universo se ha duplicado o lo que haga falta da igual son 10 páginas ¿cómo llegar hasta ahí? sino es como un spray y bueno y eso yo creo que ha despertado la imaginación incluso de los escritores más realistas ¿no? por otra parte también tendríamos que hablar del micro relato como otro género de emergencia que está muy unido al cuento pero no es exactamente lo mismo el micro relato permite todavía en mayor medida lo que os vengo contando el relato corto son 10 páginas pero un micro relato puede ser una página o sea media página un párrafo una línea entonces ahí la ecócesis puede ser cualquiera de hecho lo natural en un libro de micro relatos es que nos encontremos con todo tipo de textos ¿no? raro es que en un libro de micro relatos no haya un micro relato fantástico lo normal es que haya mucho de hecho pero no solo fantástico son realistas irreverentes que se juegue con los formatos el micro relato lo permite todo aquí también se está viviendo un momento muy dulce con el micro relato a la gente le encanta leer el micro relato cuando lo descubren y bueno y todo eso ha inscribido en que hoy se esté haciendo un montón de producción yo creo que desde todos los rincones de España de este tipo de literatura a mí me gustaría hablar un poco Cristina de los temas y de algunos autores pero no sé si tú tienes interés que te diga otra cosa a mí me llama mucho la atención los aspectos bueno yo soy a mí en cuanto me parece el mejor género como lectura me parece el género el que estoy más cómoda también también creo que es el que es lo más difícil de cultivar es decir la gente que escribe aquí me consta que hay personas que escriben relato corto que se dedican a cultivar el cuento y ese alquiler sin duda es más complejo y el que además es el que te quiere del lector digamos más comprometido más activo ¿no? un buen lector por así decirlo esa amalgama entre la realidad entre el cuento y los lectores es decir a mí a veces por un lado me gustaría saber o conocer como en España a través de los autores que se llama Cristina Fernández y a través de José Antonio Merino por qué o por eso son las causas que digamos permiten porque bueno en el caso de de Norteamérica que digamos son los grandes filtradores o los grandes dueños del cuento contemporáneo ¿no? o han sido por lo menos de la segunda mitad del siglo XX entonces pertenece yo creo el director de la entrevista ¿no? junto con el cuento latinoamericano que hace o que posibilita que en España en un país donde lo realista o el realismo mejor dicho pues marca casi todo el ámbito artístico que ese por qué surge en esta generación o esta primera avanzadilla ¿no? y de escritores que permiten que el cuento sea posible sobre todo el cuento fantástico y después por otro grado que yo creo que el cuento es sin duda la herramienta más eficaz yo creo que la literatura debe es bueno yo muy personal debe cumplir una función social o sea la literatura está para denunciar y la literatura ha sido capaz de modificar junto con el teatro modificar estratos mover a la gente y hacerle pensar sobre todo que es lo que hoy en día pues una buena la sociedad intenta que la gente lo piense para que no lleguen a esa parte que no lo sé porque no es decir yo creo que ¿por qué el cuento y la realidad van usando la mano? porque ya no solamente en el cuento fantástico es decir en el cuento fantástico la realidad es algo primordial fundamental por motivos que ya has explicado pero más allá del cuento fantástico es decir exclusivamente el cuento porque el cuento y la realidad es como un matrimonio perfecto no sé si lo explica algo bien bueno yo creo que ya concretando tal y como estás enfocando la pregunta casi casi habría que decir que es lo que ha hecho que en España no se escriba cuento fantástico durante tanto tiempo y claro es que aquí no tiene una dictadura y una corquerra que ha marcado muchísimo lo que se producía por eso tú hablas de la literatura norteamericana donde son los grandes maestros del cuento corto que en el fondo vienen de Chekhov y de los rusos porque realmente Hemingway y Salinger lo que hacen es coger el relevo de Chekhov pero es en Latinoamérica donde se produce más fantástico pero porque su claridad social en el momento lo permite cada país tiene una realidad muy distinta en Argentina vivía en un momento han estado muchas décadas aunque ahora parezca mentira por delante de nosotros en mucho sentido luego pues la economía le ha dado la vuelta pero eso ha sido así y en otros países pues se vivía la magia la tradición la superstición como parte de la realidad por eso García Márquez en las entrevistas decían no, esto no es el realismo mágico nada es que aquí esto es lo normal es así entonces nuestra situación era pues eso una guerra más guerra con dictadura etcétera la generación de los 50 a la que me refería como el de Coa Ignacio de Coa el consejero de Coa de Arrofra y demás publicó durante la dictadura luego el cuento sí empezó a tener apertura lo que pasa que era un cuento que ni podía hacer de tema crítica social ni tampoco se iba mucho por lo fantástico porque no porque no interesaba es que no parece que no que no acababa de arrancar José María de Lino que estudió una generación posterior a esta y me contaba hace poco que claro que él cuando empezó a escribir tenía todo el tiempo la sensación de que tenía que escribir cosas serias para ser un escritor de verdad o sea él lo que respiró en su casa en su entorno en su sociedad era que tenía que hablar de política casi o de cualquier cosa así para parecer un escritor serio un escritor intelectual y no hablar de las tonterías que se consideraban entonces que era cualquier fenómeno fantástico o fantasma o cualquier cosa así entonces eso todavía estaba del peso de esa culpa ahí pero ya no era tan fuerte y permitiría que algunos dieran esos pasos me imagino que las editoriales que también despegan en ese momento muchas editoriales grandes empiezan a tener también más cartera de autores y eso también permite la entrada de estos bien menos digamos y los siguientes como te digo ya en ese sentido lo teníamos mucho más fácil el caso es que el escritor fantástico actual se ve en la tesitura de que si quiere cuestionar la realidad por toda la literatura social que es una que dentro del paradigma de nuestra realidad cuestiona aspectos de nuestra realidad pero no sus límites el fantástico cuestiona los límites de esa realidad a un nivel filosófico ¿no? entonces el escritor fantástico actual lo que ocurre es que como ya es escéptico como ya se le ha caído tantas veces el paradigma de la realidad como ha habido varios apocalipsis ¿no? pues entonces tiene más conciencia que nunca de que está añadiendo capas de realidad ¿no? es un poco como el cuento de ese bosque de Trump or Vicentius donde hay una secta secreta que prohúmbles que empieza a desarrollar una enciclopedia de cosas imposibles de leyes de la física imposibles y todo es imposible lo que hay en esa enciclopedia pero empieza a desarrollarla hasta que al final eso va afectando la realidad y deformando la realidad y al final el mundo es Trump ¿no? el planeta inventado es el que se traga al mundo real y eso ocurre de hecho ¿no? la literatura cambia la sociedad o sea después del Quijote la realidad no es la misma ¿no? y luego hay versiones y versiones y nuevas obras que se basan en obras anteriores ¿no? incluido el Piel Menard del Quijote de Borges ¿no? bien el caso es que el escritor además español que se dedica a todo esto pues se encuentra con nuevos temas entonces fijaos que entre los grandes temas de los que se puede hablar desde el punto de vista filosófico estaría pues el mundo ¿no? el mundo exterior la realidad interior y Dios ¿no? no queda más o sea o de puertas para adentro o el mundo externo o Dios en la última generación como imaginaréis el tema de Dios es lo que ha quedado un poco más abandonado y se ha reducido dentro de la literatura a parte del mundo externo ¿no? o sea una manifestación más como si fuera cualquier fantasma cualquier milagro cualquier cosa de algo en el mundo externo ¿no? pero ya no se tiene esa visión al menos no se trabaja como tema de la misma manera que antes ¿no? sin embargo dentro de las concepciones del mundo y de las concepciones del yo sí que se han colado muchos temas pensar en por ejemplo en las teorías del universo seguro que a todos se vienen a la mente si no relatos series de televisión o películas donde se habla del multiverso ¿no? la posibilidad de que haya infinitos universos iguales salvo por algún pequeño detalle ¿no? pero también están los universos paralelos también están los universos también están los desplazamientos pequeños desplazamientos y justa posición en este plano de realidad os pongo un par de ejemplos un relato que se llama Benco a la Molinera de Félix J. Palma la litana y otro de Ángel Orgoso granadino que se titula a los palacitos en el primero de ellos los vemos como extremos de esto que venimos diciendo de las teorías del universo en el primero de ellos entre el Benco a la Molinera ocurre algo muy sencillo ha desaparecido el pollo del universo real el pollo no existe el tipo que viene viajando en un avión al principio experimenta una turbulencia en el avión pero nada raro se baja y queda a su casa todo normal pero no existe el pollo deja notarlo por distintas pistas que se van dejando a lo largo de la historia y sin embargo existe otra cosa parecida que es el Benco que tiene plumas azules que se parece al pollo que sabe igual que el pollo pero que se llama Benco para todo el mundo el Benco es lo más natural del mundo y cuando él dice la palabra pollo pues lo miran como si fuera un mariano entonces ¿qué es lo que empieza a notar el lector al final del relato? pues que realmente este tipo no está en el universo de antes por alguna razón se ha desplazado y está en un universo que es idéntico menos por una cosa que es prácticamente casi casi una palabra porque encima el Benco sabe todo lo que es todo pero claro imaginaos lo terrible que es eso estamos en nuestro mundo pero no es nuestro mundo es casi igual en el momento que partimos de esa hipótesis ya cualquier cosa puede pasar a lo mejor hasta ahora solo ha descubierto el Benco pero es que a lo mejor mañana abre el armario o se encuentra con una ex o vete a saber qué y resulta que tampoco eso coincide ¿no? como veis es un vértigo intelectual muy sutil que quizás en el siglo XIX no estaba en el siglo XIX pues el fantasma iba con una cadena atada al tobillo y ahora pues se mueve en un nivel mucho más sutil todo en el caso de los palocitos el teatro rojo es el extremo contrario el protagonista está en un mundo que no coincide con el nuestro donde hay unas chozas donde sobran unos pantanos todo es muy inquietante el tipo no sabe qué ocurre pero empezamos a notar poco a poco que el tipo desde el principio hablaba también raro y al final resulta que no es que ese es otro mundo que no tiene nada que ver con el nuestro y dentro de ese mundo él era un poco el raro que se creía estar desfazado pero no lo estaba no sé si me siguen porque justo en la antípoda del relato anterior ¿no? bien y a esto pues siguen los desordenes espaciotemporales los viajes en el tiempo quizá ya no se están trabajando tanto Félix J. Palma precisamente sí tiene una novela que se llama El mapa del tiempo que habla de esto pero lo habla desde una nueva vuelta de tuerca porque es desde el concepto de impostura y de mentira y de todo lo demás porque todo es un artefacto de Montaigne para engañar a pobres ilusos la máquina del tiempo del siglo XIX que inventa Palma entonces se introduce ese concepto de ficción como parte de la realidad y la mayoría de los desórdenes son más son más sutiles Os voy a leer un micro relato ya habíamos hablado del micro relato y así no todo se queda en teoría de Ángel Olgoso donde hay un pequeño que es sólo en temporal pero no se llega a decir no hay que sentirlo se titula Viaje Llevo a la estación no hay nadie voy a emprender pese a mis pocos años un viaje largo y colmado de expectativas espero que tenga el andén con la impaciencia propia de alguien joven y en el GECO el tren que ha aparecido de pronto a toda velocidad sin trepidación de rieles sin chirrido de ruedas se detiene por completo a mi lado disimulando su prisa a la perfección cuando intento levantar la maleta ésta se ha vuelto pesada en extremo noto un estupor que no me acompaña a las puertas que mi ímpetu decrece comienza a llover hace frío me dirijo hacia los peldaños de metal dificultosamente y sobre todo con una inconsolable sensación de haber olvidado algo o de haber dejado atrás a alguien que no recuerdo mis manos aqueridas logran empujar la maleta hasta el piso del coche cama encolvado la arrastro luego por el pasillo mientras jadeo y oigo jubir mis huesos al fondo tengo un atispo del estrecho y oscuro compartimento que suele asignarse a los pasajeros más viejos a duras penas abro la puerta corredera y abandono mi maleta como una carga inútil al pie del porta equipajes metiendo por fin en la litera extenuado vencido gustando ese aire que reclaman con la boca abierta a los moribundos el tren parte en la noche y me lleva consigo bien realmente ¿qué ha ocurrido aquí? pues o ha pasado toda una vida y ha envejecido muchísimo o sencillamente pues se ha ido asustando con la realidad de irse y se ha ido sintiendo cada vez más débil y más viejo pero realmente no lo sabemos no sabemos si ha ocurrido algo fantástico parece que sí parece que ha envejecido pero puede ser que sea todo simbología el tren como línea de vida ¿no? como esa evolución como digo muchas veces son cosas muy sutiles y otras veces para estos desórdenes entramos en la metafricción habrán de leer seguro cosas de metalliteratura donde el personaje se revela donde el autor entra en la obra donde los planos conforman un bucle como es en ese micro relato de Cortázar que se llama Continuidad de los parques donde el personaje en el momento hay un director que está leyendo y ese personaje acaba de conocer como el primer lector con una pirueta técnica increíble y los fantasmas empiezan a decaer ¿no? al menos desde el punto de vista que decía ese fantasma del castillo ese fantasma como parte del mundo exterior sin embargo en el mundo interior sí que crece todo en ese mundo que venía diciendo que es el externo pues podemos citar desde Historia del Rey Transparente la novela de Rosa Montero como objetos mágicos La ciudad del Gran Rey de Oscar Esquidias guía de hoteles inventados como un ejemplo de lugares imaginarios de Oscar Sipán no sé si conocen a Luis Manuel Ruiz que es sevillano publica en Alfaguara tiene tres o cuatro novelas publicadas en Alfaguara Luis Manuel Ruiz y todos tienen objetos mágicos pero sobre todo el nuevo campo es interiorizar en los abismos del yo ¿no? la disolución del yo lo que veníamos diciendo antes de la realidad se nos viene abajo ha hecho que el yo también porque claro el yo se disuelve en un entorno tan borrátil ¿no? y al final se vuelve una especie de consciente se vuelve una marioneta de subconsciente o nosotros no sabemos si nosotros formamos el lenguaje o somos producto del lenguaje ¿no? que es primero ¿no? si el yo sobre el lenguaje empieza a ver cantidad de problemas filosóficos que requieren un tratamiento literario ¿no? y por eso se trabaja tanto la personalidad múltiple los trastornos alucinatorios alteraciones de la memoria ahora mismo la película Memento no que yo creo que es un caso un ejemplo perfecto de todo esto alteraciones del sueño cualquier alteración de la percepción el tema del doble que era un tópico del fantástico de siempre también se trabaja de una forma nueva hay muchos autores Carlos Gastán Ignacio Fernando que trabajan el doble como la idea de las posibles vidas de cada uno de nosotros cada vez que tomamos una decisión se cinde el árbol de nuestra vida se va ramificando todas las ramas de posibilidades ¿no? y entonces al final si eso trata de hacer el doble pues cada vez que tomamos una decisión nos duplicamos ¿no? y algunos otros lo han trabajado así y han ido llenando el mundo del mismo personaje ¿no? que cada vez que da un paso se multiplica y los fantasmas que lo había dejado ahí los fantasmas empiezan a trabajar también de una manera distinta se trabajan a veces desde el otro lado y con esto lo voy a acabar ya que sé que nos pasamos yo ahora se trabajan desde el otro lado porque ya no hay miedo al monstruo ya estamos con el monstruo y entonces hay que darle otra vuelta a todo lo anterior les voy a leer un ejemplo de un micro relato de Fernando Iwasaki que se titula La orija y dice así siempre me advirtieron que no que no moviera la copa y jamás les hice caso yo recorría las letras del cablero y me tronchaba cuando veía sus caras descompuestas cuando escuchaba sus respiraciones entrecortadas cuando sentían de pronto la caricia aislada de mis manos una noche me di la copa y cundió el pánico quise decirles que había sido yo pero ya era demasiado tarde sin embargo no se quedaron en casa ni hubo que clausurar aquella educación como hizo mamá la última vez se fueron como almas cargadas por el diablo y yo hasta ahora les echo de menos los nuevos inquilinos nunca juegan con el tablero y a mí me da vergüenza mover las cosas en que me llaman como han visto lo cuenta el fantasma quizá yo haberlo detado un poco el final porque ya decía yo lo de otro lado pero hay pistas para pensar que no que es un chaval que está jugando la oija y juega muy en la copa y se está con los demás y quería decirles que era él pero no es que es el fantasma que lo cuenta ya le hemos despedido y cierre por mi parte dos líneas y medias de otro relato de fantasma que da un tratamiento nuevo yo creo que por irreverente es de Patricia Esteban que lees y se titula así fantasma el hombre que amé se ha convertido en fantasma me gusta ponerle mucho suavizante plancharlo al vapor y usarlo como sabe en la bajera las noches que tengo una cita prometedor y por mi parte si no hay más preguntas no hay más preguntas gracias aplausos